Bueno, y Victoria García Garcilaso nos augura una buena semana para todos. A ver... Bueno, es el cumple del APE y la semana arranca con un excelente contacto entre el Sol en Virgo y Urano en Tauro. Les contaba, ambos en signos de tierra, trayendo la oportunidad de anclar grandes cambios positivos. Es tiempo para las reinvenciones y para el desarrollo de herramientas que nos sirvan para tener una vida más flexible y libre. También es el trabajo que traen estos planetas, que está enfocado en abrir puertas, animarnos a andar por caminos totalmente inexplorados. Mirá, qué loco. Sí, y ¿sabés qué? La tecnología y la espiritualidad van de la mano en este periodo, donde todo se armoniza como para darle cuerpo a lo virtual, para que podamos bajar a tierra lo que tenemos de alguna forma en el plano mental y queremos plasmar hace mucho tiempo. También son días para vivir la diferencia con alegría, para entender que no necesitamos encajar como productos en serie y que el nuevo tiempo va a darle lugar especial a quienes tengan algo distinto que aportar al mundo. Uy, qué lindo eso, cómo me gusta. Queremos escucharte. Es un tiempo muy, muy rico. Bueno, vamos al zodíaco entonces, a los signos de fuego que les toca, Aries, Leo y Sagitario. Bueno, que el cambio se note. Las circunstancias los presionan, digamos, porque de alguna forma es lo mejor que les puede pasar, sean consecuentes con el camino que tomen. Hay recursos también personales nuevos que llegaron para quedarse. Vamos con los signos de tierra. Atención. Tauro, Virgo y Capricornio. Bueno, periodo de innovación profunda. Las señales son cada vez más claras. Hagan su parte, que el resto se encarga la vida. Están reinventando el mundo en el que van a vivir los próximos años. Atención. Chau, 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 chau. Gracias. Bien, vamos con los signos de aire. Géminis, Libra y Acuario. Bueno, la mutación es sobre todo emocional para ustedes. Los cambios son la semilla de lo que van a cosechar. Corten con el pasado que los está demorando. Vayan con el pulso de la naturaleza. De día, hagan. De noche, duerman. Paren un poco. Vayan con el ritmo circadiano. Bueno, vamos con los signos de agua. Cáncer, escorpio y piscis. Bueno, el camino se muestra delante de sus ojos. ¿Pueden verlo? Yo creo que sí, que ahí está. Bueno, la claridad mental les va a acompañar cuando haya que decidir. Es tiempo de priorizar lo propio y atención, la comunicación es la llave que tienen que mover. Qué linda. La que hay que girar. Qué linda semana para Tutti, ¿eh? Me encantó, me encantó. Victoria, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. La encuentran en Instagram y en las redes sociales como LaVictoriaDeVenus. Gracias. 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 Gracias.